Bien, alumnos, vamos a ver ahora el tema de selección. Vamos a dibujar algunos elementos. Acá en Revit vamos a abrir una nueva plantilla. Otra vez una plantilla de Fallmetric. Y voy a dibujar algunos elementos. Por ejemplo, vamos a dibujar un piso. Un piso arquitectónico. Por ejemplo, utilizando esta herramienta Rectángulo, podríamos dibujar un piso. Y dándole clic en este check, terminamos de dibujar el piso y luego le damos Escape. Entonces, ven ustedes que este elemento se selecciona dándole clic en el contorno. Tenemos que darle clic en el contorno. Vamos a cambiar el estilo visual a colores consistentes para que ustedes lo puedan ver de esta forma. En todo caso, sí, está bien, colores consistentes. Pero lo vamos a hacer eso en la vista 3D. Entonces, vamos a dibujar ahora un muro. Un muro perimetral sobre este piso. Vamos a utilizar el comando Wall. Wall architectural. Y vamos a utilizar otra vez el comando Rectángulo. Lógicamente que acá hay que hacer alguna configuración previa. En esta barra. Tenemos que indicar que la altura que va a tener el muro va a ser hasta el nivel 2. O sea, va a partir del nivel 1 hacia el nivel 2. Esa va a ser la altura. Luego, el dibujo del muro se va a realizar a lo largo de la línea central. Entonces, con este icono del grupo dibujar, vamos a darle clic acá en Rastreamos. Va a ubicar el empoi hasta el otro empoi. Entonces, vamos a ver ahora cómo seleccionamos la losa. Ya tenemos un muro por encima de esta losa o piso. Cuando yo me acerco con el puntero, vean ustedes que yo selecciono solamente el muro. ¿Cómo sé que selecciono el muro? Porque aparece acá en la pantalla, vean ustedes, un mensaje. Una información de la herramienta que es Walls. Dice que es un muro básico, genérico de 200 milímetros. También aparece en la parte inferior, acá también van a ver ustedes, que aparece ese mensaje cuando yo me acerco al muro. Vean ustedes que abajo aparece Walls, Basic Wall, genérico de espesor 200 milímetros. Entonces, no puedo yo, vean ustedes, seleccionar por ningún lado de esta cadena de muros la losa. Entonces, una de las formas, digamos, más comunes o prácticas de haberlo seleccionado sería yéndonos a una vista 3D. Y ahí sí yo podría acercarme, darle clic y ahí podría recién seleccionar el suelo o el piso. Entonces, al irme al nivel 1, ahí sí estaría, se mantiene, digamos, es una de las ventajas que tiene el Reddit, que la selección se mantiene así yo pase a otra vista. Pero, digamos, esto nos tomaría mucho tiempo de poder hacer el cambio de vista. Normalmente, cuando los modelos son grandes, se hacen muy pesados. Entonces, cambiar de vista o abrir más vistas nos va a quitar más memoria a nuestra computadora. Entonces, hay unas formas, hay otras formas de hacerlo mucho más prácticas sin cambiar de vista. Entonces, vamos al escape y vamos a seleccionar todo. Entonces, cuando yo selecciono todo con una ventana de esta forma, vean ustedes que acá abajo en las propiedades me dice que se han seleccionado 5 elementos comunes. Por ejemplo, tenemos un piso y tenemos 4 muros, o sea, la cadena perimetral de muros. Y también tenemos, lógicamente, un nivel 1, un plano de planta nivel 1. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el comando Filter. Si ustedes dan clic acá en este comando Filter, vean ustedes que aparece acá que tenemos esos 5 elementos, ¿no? 4 muros y un piso. Entonces, vamos a darle acá, vamos a desactivar la opción Walls y le damos OK. Vean ustedes que ahora solamente se ha seleccionado el piso, ¿no? Entonces, es una forma práctica de hacer esa selección con filtros. Voy a hacer una copia de esta losa. Nuevamente voy a hacer el filtro. Voy a seleccionar solamente el piso. Y yo, estando ya seleccionado el piso, podría yo utilizar el comando Copy para hacer una copia de esta losa. Voy a hacer realmente dos copias, una hacia la derecha y otra hacia abajo. Pican acá hasta acá. Entonces, acá también voy a dibujar los muros perimetrales. Otra vez voy al comando Walls, muro arquitectónico. Y ya no voy a utilizar la opción que se dibuje en el centro. O sea, que el centro del muro coincida con el borde de la losa. Ahora voy a utilizar la opción, ¿no? Cara de acabado exterior. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando yo cree el muro con esta herramienta, rectángulo, y le damos clic en este punto final, hasta este punto final, quiere decir que la cara exterior del muro va a coincidir con esos elementos que yo le he dado, ¿no? Vean ustedes, ahí está. Voy a hacer otro muro, pero ya aplicando la otra opción con la cara de acabado que sea interior. Entonces, nuevamente me acerco acá al punto final. Y otro, bueno, antes de darle, tenemos que utilizar la opción rectángulo para que se dibuje una cadena de muros. Entonces, vean ustedes que se ha dibujado la parte interior, o sea, la parte interior de los muros coincide con el contorno de la losa. Esto lo vamos a ver mucho mejor en una vista 3D, ¿no? Entonces, si la vista 3D no la tienen por acá, podríamos utilizar este icono de 3D View. Y vean ustedes que acá se ve en 3D. Para verlo mucho mejor, acá vamos a cambiar el estilo visual a consistent colores, ¿no? O colores consistentes. Vean ustedes que acá están los tres elementos, digamos, los tres objetos que he modelado. El primero es cuando el muro coincide, el eje del muro coincide con el borde de la losa. La segunda opción coincide el borde o el acabado exterior del muro con el borde de la losa o piso. Y acá, en este caso, no coincide, ¿no? O sea, mejor dicho, coincide el borde de la losa con la cara interior del muro. Entonces, tenemos tres casos. Vamos a regresar a la vista en planta para poder explicar, digamos, la selección, cómo sería la selección con otro método. Entonces, vean ustedes, cuando yo hago un zoom y voy a acercarme al muro, le voy a dar clic en el muro, pero en la línea que está más arriba. Ahora, entonces, si yo aplico el comando TAP, ¿no? Si aplico el comando TAP, o sea, lógicamente hay que seleccionar el muro y el puntero. Vamos a dejarlo ahí estático, ¿no? Entonces, cuando yo le doy TAP, vean ustedes que se han seleccionado los cuatro muros. O sea, toda la cadena de muros ha sido seleccionada. A ver, repito. Aplico TAP y todo. Y si le vuelvo a dar TAP, sale que se ha seleccionado ahí el piso, ¿no? Entonces, esa es una herramienta muy práctica, ¿no? Entonces, vean ustedes acá. O sea, vuelvo a darle acá. Clic. Le doy TAP y se han seleccionado todos los cuatro muros. Si le vuelvo a dar clic, solamente se selecciona un solo muro. Entonces, de esa forma no podríamos seleccionar el suelo, ¿no? Entonces, si nos vamos acá al otro lado, sí, sí podríamos seleccionarlo. Por ejemplo, vamos a seleccionar el muro. Le damos TAP y ahí se han seleccionado los cuatro muros. Si le vuelvo a dar TAP, no podría, ¿no? Pero si yo me acerco y le doy clic ya en el borde superior de este muro, le doy TAP, nuevamente TAP, y ahí sí vean ustedes que se ha seleccionado el piso. Entonces, tendría que darle nuevamente clic izquierdo para que recién se seleccione este suelo. Entonces, este suelo, una vez que se ha seleccionado, ya podría yo aplicar el comando COPY y copiarlo a un lado, ¿no? En el caso de acá, ya no tendría que seleccionar el borde exterior de este muro. Acá sería al revés, tendría que seleccionar el borde interior. Porque si yo selecciono el borde exterior de este muro y le doy TAP, nunca voy a poder seleccionar el suelo. En cambio, si yo le doy clic, si le doy clic, vean ustedes, si ahí le doy TAP y TAP, ahí sí ya podría yo seleccionar el piso. Entonces, una vez que sale FLOR, acá en la parte inferior van a ver ustedes que sale ese mensaje de FLOR. No, a ver nuevamente, TAP, ahí está FLOR. Le doy clic y recién ahí se copia, o mejor dicho, perdón, se selecciona y le doy COPY. Y ahora sí puedo hacer la copia, ¿no? Entonces, al irme a la vista 3D, vean ustedes, ¿no? Esa es una forma práctica con la tecla del tabulador, seleccionar los objetos. Voy a regresar nuevamente a la vista TAP. Otra forma práctica de seleccionar objetos es con la tecla CTRL, yo podría seleccionar más de un objeto a la vez, ¿no? Vean ustedes ahí, si quiero seleccionar, digamos, todos estos muros, yo podría seleccionarlos de esa forma. Y ahí yo podría cambiar, por ejemplo, el estilo a otro tipo de muro, de repente un muro de este tipo, ¿no? En esa cara. Ya podría yo reemplazar algunos tipos de objetos. También, si ustedes desean, digamos, tienen seleccionados con CTRL varios objetos y por ahí se han equivocado y no quieren seleccionar de repente los que están en la parte inferior, yo podría utilizar SHIFT para poder soltarlos, ¿no? Entonces, con CTRL podríamos adicionar una secuencia de selección y con SHIFT podríamos deseleccionar o soltar elementos que no queremos seleccionar. Entonces, ahí ya, por ejemplo, yo podría modificar el tipo, digamos, a briquetas. Entonces, al irme a la vista 3D, vean ustedes que ya esto cambiaría, ¿no? Entonces, se podría ir a una vista realística y ahí ya podría haber diferentes tipos de muros, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esas recomendaciones de selección. Entonces, ahí ya está. Entonces, ahí ya está. Gracias.